Señor, que... Muy serio, aparte. ¿Vos necesitarías uno de confianza? Muy serio. Sí. No, serio, ¿lo ves serio? Lo veo, sí, lo veo. En la tele. A mí me resulta... En el fútbol, no. Ah, bueno, en el fútbol, ahí viste que es diferente todo. Llegó el desayuno tecno de la mano de Gustavo Galino. Bienvenidos. Gracias, compañeros. Muy serio. Bueno, voy a tener que sonreír más. ¿Eh? Voy a tomar. La taja así como... Bueno, sí, soy un poquito serio. Pero no, Gustavo Galino no es tan serio como... Cuando entro en confianza estoy un poco más. ¿Cómo anda, Gustavo? Todo bien, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy adelantábamos un poco al comienzo del programa que vamos a hablar de esta decisión de Instagram de dar marcha atrás en una versión para niños. Bueno, ¿por qué? Bueno, sí, es un tema que, primero que nada, tiene un contexto que ya veníamos analizando hace ya años. De hecho, este proyecto no es nuevo y ha tenido varias etapas y ha acompañado una intención de Instagram de mejorar su plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque dada la popularidad, dada la enorme extensión que ha tenido en los últimos años y esa preferencia por parte de públicos muy variados, hay un gran desafío. ¿Cuál es? El desafío de poder darle entrada a esos públicos que son menores, que son muchas veces niños y niñas y que son vulnerables a las cuestiones que tienen que ver con una plataforma que no está orientada para ellos. Entonces, ese proyecto viene... Que sí han encontrado el encanto en otras plataformas como TikTok, que es impresionante. Sí, y bueno, también por ahí viene el tema, porque esta semana TikTok alcanzó los mil millones de usuarios, es la red social que lo alcanzó más rápido. Para eso también vamos a armar una especial sobre la semana que viene, hablando un poco del fenómeno TikTok y la comparación con otros fenómenos de redes. Pero bueno, la realidad es que vienen redes sociales mucho más orientadas a esos públicos jóvenes, ganando en terreno, en preferencia, en uso. E Instagram tiene, por un lado, la presión muy fuerte de un sector, sobre todo de políticos y de legisladores en Estados Unidos, que vienen exigiendo muchas respuestas. ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos hablado de Facebook y todo lo que hemos hablado de las comparecencias. Bueno, Instagram pertenece a Facebook y por tanto está sujeta a todo ese tipo de análisis y sobre todo de presiones a la hora de ver cómo se comporta el algoritmo, ver cómo de alguna manera se relaciona la aplicación con la gente. Y bueno, esa presión y esa mirada tan cercana hizo que en estas últimas horas, en estos últimos días, la empresa, a través de su CEO, de Adam Mosseri, diera ese paso atrás, que en realidad es como una pausa. Más que un paso atrás, es como dejar suspendido el proyecto. Y eso también generó un poco de controversia porque mucha gente entendía que darle a la plataforma un uso para kids también es algo interesante, es algo positivo. Y bueno, ¿por qué? Porque los niños están usando la plataforma independientemente de los límites de edad. Y acá está el gran tema, ¿no? Las plataformas ponen como tope los 13 años. Si vos tenés menos de 13 años, supuestamente no la podés usar. Pero la realidad es que las barreras no existen. O sea, uno miente la edad y ya está. Entonces, esas barreras en 2021 siguen siendo tan inexistentes, tan bajas, tan poco eficientes, que hacen que el problema esté ahí. O sea, una red que no está pensada para niños termina funcionando con los niños, con los riesgos que esto representa. Exactamente, todos los peligros y a su vez todas las cuestiones que tienen que ver con cómo estas redes sociales afectan a la autoestima, a la confianza, a un montón de cosas que suceden en edades donde, como ya sabemos, están los mayores cambios, están los mayores... Donde no se puede diferenciar lo que es real y lo que no. Lo que es un juego, lo que es un filtro, lo que es una puesta en escena, lo que es la vida real. Exactamente. Y después están todos los temas que tienen que ver con, bueno, lo que Instagram plantea como red social. Es un poco la esencia, ¿no? Entonces, esto de cómo uno se muestra en Instagram, en general la gente se tiende a mostrar en su mejor versión posible. Ahí va, tratando de mostrar sus mayores atributos, sus mayores logros. Y eso, en edades tan tempranas, despierta de repente en lo social determinadas cosas. ¿Por qué esto explotó? ¿Por qué esto llegó a un punto en el cual la empresa, una empresa que, como ustedes sabrán, tiene un enorme poder y que tiene una enorme capacidad de decisión, más allá de esto que yo les comentaba, de estos controles y estas miradas críticas, ¿por qué se frena? Bueno, porque hay una investigación de un medio de Estados Unidos, de Wall Street Journal, que de alguna manera filtra un montón de documentos internos, de investigaciones internas, que tienen que ver con este proyecto que se estaba desarrollando, en los cuales los resultados no son buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que se percibe que a partir de 12 indicadores de distintos temas que tienen que ver con autopercepción, bueno, cuestiones que tienen que ver con autoestima, con el vínculo con los demás, bullying, bueno. O sea, tiene un impacto negativo. Sí, en muchos de ellos tiene un impacto negativo, en una porción muy grande de los niños que están, de alguna manera, en esas edades, en estas franjas, los más pequeños. Entonces, sale esa investigación y se genera un revuelo enorme y obviamente eso hace que Instagram tenga que frenar, porque, bueno, justamente no es el mejor momento para seguir. ¿Y ir contra eso es ir contra el principal, no sé cómo, caudal que tiene Instagram? Sin duda. Si cambias eso, cambias la regla de juego de Instagram. Bueno, es que es un poco lo que está hoy en discusión. De hecho, es un poco la gran intención por parte de quienes están, de alguna manera, a través de las distintas unidades regulatorias y a través de estas comparecencias que yo les estaba mencionando a nivel de Congreso. Estamos hablando al mayor nivel de la política de Estados Unidos y también en la Unión Europea hay un movimiento muy parecido. Lo que están buscando es que haya un cambio. O sea, así como está, estas reglas de juegos no funcionan. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando, o sea, las barreras son bajas, entra cualquiera, el algoritmo es secreto, nadie sabe qué orienta, pero sí sabemos claramente que está orientado a la promoción, a la publicidad, a los estereotipos, y eso afecta a una porción de estos chicos especialmente. O sea, y sobre todo a las niñas. Y acá también hay un punto importante, porque, bueno, de alguna manera queda también planteado un escenario donde las más afectadas son ellas. Entonces, también eso generó una preocupación incluso superior y hace que, bueno, también es una respuesta oficial de Instagram, porque, bueno, se defiende la red social y a través de su SEO estos días en varias apariciones públicas y en un blog oficial de Instagram, que ustedes lo pueden incluso googlear. Si quieren, va a estar, lo van a poder leer completo en español esa declaración. Lo que, bueno, manifiesta la red social es que en realidad es al revés. Ellos están desarrollando esta aplicación o estaban intentando desarrollar esta aplicación para mejorar todo eso, para hacer un algoritmo a medida de los niños, para quitar esas cuestiones que, de repente, son consideradas sesgos negativos a la hora de poder vincularse. Y también esto viene de la mano de una cantidad de herramientas que hoy existen, que ya fueron, de alguna manera, integradas a la red social. Una que quizás acá mucha gente no la conoce y yo la quiero comentar porque me parece muy interesante, sobre todo para quienes en casa están, bueno, tienen niños o chicos adolescentes que están usando las redes, en Instagram se pueden restringir los contactos. O sea, esto es una herramienta que lo que te permite a vos es, en la configuración, ir a una persona con la cual vos tenés un vínculo que, de repente, te puede estar haciendo bullying o podés tener un vínculo un poco tóxico y vos lo que podés hacer es restringir que esa persona pueda, de alguna manera, percibir tu actividad. ¿Esto qué quiere decir? Vos no lo bloqueás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos bloqueás al usuario, muchas veces lo que los chicos dicen es que, después en la vida real se tienen que enfrentar a que, ¿por qué me bloqueaste? O sea, si yo te bulineo por Instagram y después te tengo que ver en el patio del colegio, hay una relación de la virtualidad y de la presencialidad o de lo real que es muy complicada. Entonces, ellos detectaron que, a través de una investigación, esto Instagram ya hace un par de años lo tiene abierto para todos, que si vos usás la herramienta de restricción, o restrict, que sería el nombre en inglés, lo que vos permitís es que la persona no perciba que vos la estás, de alguna manera, bloqueando de ese intercambio. La otra persona no va a percibir ni que vos estás ocultando sus comentarios, ni que estás, de alguna manera, sí leyendo sus mensajes, pero no dando una respuesta. Y eso, de alguna manera, ayudaría a paliar determinadas situaciones. Por supuesto que esto es apenas una herramienta dentro de todo un contexto. Ahora, que si tenga que llegar a esto, no se puede creer. Bueno, pero también es lo que pasa cuando las reglas de juego están puestas en la aplicación y quienes están en el entorno quedan afuera. ¿Qué pasaba con esta aplicación? ¿Qué pasa con Instagram Kids? Bueno, es una aplicación que lo que realmente busca, o buscaba, vamos a poner que busca porque está frenado, es que haya un control parental mucho más fuerte. O sea, una presencia de los padres pudiendo observar lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que hablamos bastante de control parental en muchas columnas? Lo podemos retomar porque sé que es un tema que les interesa mucho. El tema de control parental es poder vos tener un acceso administrativo a la cuenta de tus hijos, hasta determinadas edades, por supuesto, pactadas, que permitan que vos observes qué está pasando, ¿no? A quién seguís o con qué tipo de contenidos estás vinculándote, qué mensajes recibís. Ese tipo de cosas ayudarían desde el punto de vista de la aplicación. Cosa que no sucedió, es que Inser, además, cada vez ponemos herramientas para que conversaciones que se borran, desaparezcan, cosas que son riesgosas. Porque va orientado a un uso mucho más adulto y a un uso mucho más de que quieren, obviamente, mantener esa hegemonía, tienen la TikTok que compite, entonces aparecen otros formatos nuevos, los Reels que compiten un poco con la... O sea, hay como una cuestión paralela, ¿no? O sea, en un carril, todo lo comercial, todo lo del crecimiento, todo lo de que la red social explote en preferencia, en contenido, en uso. Y por el otro lado, es cómo proteges a los usuarios que son más vulnerables frente a las amenazas del mundo y del vínculo que se puede generar ahí. Y, Gustavo, más allá de Instagram puntualmente, ¿cuál te parece que es el futuro? ¿Hacia dónde van a ir las aplicaciones para los niños? Bueno, yo creo que ya hay un camino marcado en el cual muchas de las aplicaciones más importantes están haciendo desarrollos para niños. O sea, YouTube tiene YouTube Kids, Facebook, bueno, con este desarrollo también y es esperable que la mayoría de las aplicaciones cuando alcancen un nivel global tan importante empiecen a observar sus públicos más jóvenes y a entender que también son parte de una porción importante y son un público muy cautivo. Entonces, imagínense que... Son muy fieles y generan millones de reproducciones. Entonces, estas redes sociales no las van a dejar irse a otro lado, no las van a dejar que no tengan la preferencia. Van a intentar, de alguna manera, seducirlos con su contenido. Entonces, creo que todas van a ir hacia ese lado. Todos los servicios van a ir, de alguna manera, integrando cada vez usos más rápidos o, sobre todo, que cada vez los chicos más prematuramente van a acceder a la tecnología. Aquí quizás, ahí está el otro gran tema, la otra gran discusión que siempre tratamos de dejar acá planteada para que ustedes en casa lo puedan conversar, ¿no? Y que lo puedan conversar con los especialistas y con la gente que va a dar un abordaje más allá de lo tecnológico que es lo que vengo a hablar yo. Que tiene que ver con eso, con, bueno, a qué edad realmente, para cómo es cada chico, para cómo es el contexto de cada niño, está bueno que la herramienta esté, que la cuenta esté abierta, que haya un uso, ¿no? Esto de, bueno, que las cuentas, si vos tenés menos de 16 años y lo pusiste en la red, automáticamente sean cuentas privadas. O sea, un montón de cosas que ya están funcionando, que son, bueno, cosas que ayudan, pero después tiene que haber otra cosa, que es una orientación y un manejo mucho más compartido de cuándo son los tiempos adecuados, cuándo son los momentos adecuados, y después detectar estas situaciones. Esto que yo hablaba del bullying, di un ejemplo muy concreto de una herramienta que se puede, que ustedes la pueden googlear fácilmente y van a ver que van a la configuración y lo encuentran muy, muy fácil. Esa es una. La otra es la de quitar los me gusta, ¿no? Que es un poco, también, el corazón de estas redes sociales es la interacción, la cantidad de cosas que suceden. Bueno, para quizás los públicos más chicos... Si la que ha quedado o lo que puede llegar a generar un adolescente el no tener esos me gusta deseados. Bueno, hay una opción que también está disponible que ustedes la pueden encontrar si van a parte de configuración, buscan en el buscador de la configuración publicaciones, van a ver que la primera opción es, para esa cuenta, para la cuenta de cada uno, es que no aparezcan las interacciones que vos generás. O sea, que no le aparezcan a los demás. Eso también te protege a vos de esa sensación de fracaso, que pasa mucho. ¿Por qué yo subo algo que está divino? Me llevó un rato, estuvimos ahí, hicimos un reel, un video, no sé qué, una foto, todo, y tengo muy pocos me gusta. Esto en la adolescencia es un tema muy insensible. Lo he podido comprobar, repito, yo no soy experto en eso, pero sí lo he conversado con gente que está en el tema y que sabe mucho, y te dicen que es un tema de que siempre sale. O sea, en los Focus Group, en todas las investigaciones, siempre sale que es un tema sensible, la falta de sensación de aprobación de los demás. Entonces ahí también eso está disponible hoy. Con esto lo que quiero decir es, Instagram ha mejorado en algunas cosas, pero sigue teniendo un problema de base que es un monstruo enorme, gigantesco, que se devora un montón de cosas y que a su vez tiene que trabajar con este tema, con el tema de los públicos más jóvenes, porque son los que en definitiva después terminan apareciendo en estas investigaciones como los más afectados. Y en el momento en el que estamos viviendo, sin duda, que ya debería haber más garantías para todos para poder usar las redes. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo creo que eso, vamos a tener cada vez más aplicaciones específicas. Y también el desafío es que los chicos las usen, porque siempre está también esa cosa de que los niños van a querer usar lo de los adultos. Y eso es algo natural de toda la vida. Yo creo que cuando nosotros éramos chicos queríamos hacer cosas que hacían los grandes. Ahí están los adultos que tienen que regular. Exactamente. Gustavo, muchas gracias, como siempre, un placer. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Buenísimo. Inlegable, ¿eh? Muy interesante, como siempre. Qué tema, ¿no? Habrá que estar atento, ¿no? Sobre todo cuando hay niños en el medio. Exactamente. Por supuesto. Bueno.